¿Cómo va el tema de tu renovación con el América? Bueno, por este tema de la pandemia no se ha podido hablar del tema de renovación, pero bueno, esperemos que una vez que se normalice todo esto, podamos entrar hablando sobre una posible renovación. Ok, esta pregunta es de ESPN.com. ¿Qué tan viable sería aceptar ser concentrados por el club y copiar lo hecho por la MLS y la NBA de jugar en una sola sede? Y yo creo que si pueden existir esas posibilidades, no lo vería nada mal, sabiendo por las situaciones que están viviendo los clubes con el tema económico, no solo por parte de los clubes, sino de todas las demás empresas. Si puede ser una situación para reactivar un poco la economía, creo que no lo vería nada mal. Ok, la siguiente pregunta es del periódico La Jornada. ¿Qué tan importante sería que se consideraran sugerencias de los jugadores para la creación de un protocolo sanitario para el siguiente torneo? Y obviamente que eso va a ser lo más importante para todos, ¿no? Sabiendo que es un tema de salud que nos está afectando a toda la población, así que yo creo que sí sería lo primordial si es que se vuelve a arrancar el torneo. Ok, esta pregunta es de Milenio. En la cuestión mental, ¿cómo llegará el futbolista a la pretemporada? ¿Llegará con miedo, con confianza o qué sentimiento has acumulado en estos meses? Y yo creo que el jugador va a volver más fuerte, ¿no? Sabiendo que es mucho tiempo que hemos parado de no poder entrenar, de no poder competir. Entonces, esas ganas están todo el tiempo, ¿no? De querer volver a patear un balón, a poder competir. Como te digo, creo que los equipos, los jugadores van a volver más fuertes y más motivados, así que con las ganas de poder volver a jugar al fútbol. Ok, esta pregunta es de Leraldo. Ante la posibilidad de tener juegos a puertas cerradas o al regreso de la Liga MX, ¿cuáles son los sentimientos de un futbolista al entrar a un estadio vacío? Y obviamente no son los mismos. Ya lo vivimos el último partido que jugamos. Obviamente que es muy diferente a jugar a puertas cerradas, al no sentir ese aliento del aficionado, esa emoción que se siente al entrar a un estadio completamente lleno. Pero bueno, no estamos pasando por una situación fácil. Así que lo más importante es la salud. Ok, esta pregunta es de Récord. Antes de la cancelación del Clausura 2020, eras el jugador de la América con más actividad en la cancha. No te habías perdido en ningún solo minuto del campeonato. ¿Consideras que estabas viviendo tu mejor torneo con el equipo desde tu llegada? Yo creo que sí estaba logrando una buena regularidad, donde había sumado muchos partidos sin interrupción. Pero creo que tuve otros momentos buenos, mejores que este torneo. Pero como te digo, lo importante acá es mantenerse, tener esa constancia, jugar todos los partidos, que es lo que yo quiero siempre. Pero como te digo, tuve otros mejores momentos. A ver, ¿descrito los esfuerzos de los clubes por hacer pruebas de COVID y extender el regreso del fútbol? ¿Hay confianza de que no habrá problema para volver? ¿No habrá ningún tipo de miedo? Y a ver, por la situación que está viviendo el país en cuanto a la cantidad de casos de COVID, yo creo que siempre va a haber temor si no se aplana la curva. Pero bueno, obviamente se tomarán todas las precauciones para el bienestar de todos. Ok, perfecto. Esta pregunta es de Multimedios. Emma, ¿cuál es tu opinión con respecto a la reducción gradual de los extranjeros por equipo que se estará llevando a cabo en la Liga MX para los siguientes torneos? ¿Te parece una buena medida? Sí, yo creo que sí, obviamente. Si yo estaría en Argentina y tendría por ahí ese cupo amplio de extranjeros, obviamente que no me gustaría. pero hoy siendo extranjero pienso que sí, que me parece bien que se tomen esas medidas porque sería para el bien de todos los jugadores mexicanos, no creo que tendrían más oportunidades. Ok, esta pregunta es de Linaje Águila. Dos años y medio en el club, título de Liga, Copa y Campeón de Campeones. Constante las alimnaciones de Miguel y de los tres más regulares de todo el plantel. ¿Qué le falta a Emanuel Aguilera para lograr con el América? Y yo creo que seguir consolidándome como como titular, seguir haciendo historia con el club, seguir ayudando al equipo para lograr títulos, que es lo que nos exige día a día esta institución. Ok, perfecto. A ver, la última pregunta es DW Radio. Emma, ¿Jugarías con la selección mexicana y por qué? Mira, nunca tuve ni siquiera un acercamiento con alguien ni nunca me preguntaron eso, me lo habían preguntado la otra vez hace unos días y fue como de sorpresa. La verdad que no no lo imaginé nunca porque uno siempre sueña con jugar con su país, pero hoy viviendo tantos años en México obviamente que sería lindo, pero tampoco es que me he puesto a pensarlo, porque creo que hay muy buenos jugadores en la selección mexicana y seguramente no haría falta. Muy bien, pues Emma, ya se acabó la conferencia, ¿algún mensaje que le quieras decir o dar a toda la afición y a todos los medios que nos están viendo ahorita por el canal de YouTube? ¿Algo que quieras compartir, decir? Bueno, agradecerle a todos los medios que se tomaron un tiempo para esta conferencia y mandarle saludos, que se encuentren muy bien y que se cuiden mucho por esta situación que estamos viviendo y saludos también a todo el aficionado americanista que pronto volveremos a compartir momentos juntos y a poder darle muchas alegrías. ¡Gracias!